El doble de los tambores Te pone de pie y recibe un aplauso de todo el público Aquí está María Isabel Sobarso María Isabel Sobarso Y aquí está Paola Moreno Paola Moreno Una de las dos Sigue con nosotros en el repechaje Se desean suerte Y van a ser los bailarines Que están clasificados para las semifinales Leticia, Paulina y Jorge Peso Más los bailarines del Clan Rojo Los que van a votar o por Paola Moreno O por María Isabel Sobarso Ahí está Rodrigo, Pablo, Raúl, Nelson, Leticia, Paulina y Jorge Desde su casa Yabna Hola ¿Todo bien? Todo bien Antes Antes y en compañía de Paola Y en compañía de María Isabel Vamos a hablar y vamos a difundir Una campaña maravillosa En la que estamos todos Quienes trabajamos en TVN En sociedad con el Hogar de Cristo Pero básicamente en sociedad con ustedes Ustedes son los que hacen posible las campañas Nosotros somos medio Nada más Y esta campaña es muy, muy atractiva Y muy importante Vemos a Natalia Vemos a Daniel A Nicolás En el Hogar San Juan de Estación Central Compartiendo con niños Esta campaña persigue Fomentar la educación preescolar El primer camino Para derrotar la pobreza Ahí están los números para los aportes Jaime 1-88-700-1000 para donar mil pesos 1-88-703-1000 para los 3.000 Y 1-88-705-1000 para los 5.000 pesos Ahora, si alguien quiere dar más de 5.000 pesos 1-88-710-88 O bien en la cuenta corriente del Banco de Chile Número 14000-07 Ya muchachas Llegó el momento Ya escucharon al jurado Ustedes ya han pasado por la capilla ¿Cuántas veces? Perdí la cuenta ¿Puedo mandar un besito? Sí, ¿a quién? A mi tía Otis de Concepción Que está de Concepción ¿Oti? La tía Otis La tía Otis La de Concepción A mi sobrino Que yo no lo veo hace mucho tiempo Un besito muy grande Que lo echan menos A Salamanca A Matías Matías se llama A Salamanca Un besito muy grande Y a todos los que yo quiero estar apoyando Muy bien pues María Isabel está en compañía de Angélica Pog Y cuatro amigas ¿A dónde está la señora Angélica? ¿Cómo está señora Angélica? Y a Paola la acompaña la mamá Gabriela Enríquez ¿A dónde está la señora Gabriela? ¿A dónde? ¿A dónde? No la veo No la veo Ah, ya Me dicen que se puso nervioso y salió del estudio Ya Ya, relaja tú a tu mamá Que debe estar Tranquilo Ahí me están acompañando además Toda la última llamada Concepción Y acá también ¿Él viene contigo? ¿El hombre ahí? ¿Él viene contigo? Ya Llegué solita Ya Listo Ok Ya Vamos Con don Jorge Peso Jorge Peso ¿Usted es el primero en emitir su voto? ¿O María Isabel? ¿O Paola? ¿Por qué Jorge? Porque creo que se ha superado bien Él ha tocado difícil y es súper buena bailarina la Pau Súper buena Muy bien ¿La columna bien? Mejorando Mejorando Don Raúl Martínez Raúl Martínez ¿Por qué Raúl? Tres simples razones Y muy cortas Porque tiene todas las herramientas Me parece una bailarina muy completa Por gusto personal Porque nunca debería haber pasado por la capilla Esto está súper tenso Las dos son muy buenas Las dos técnicamente impecables El jurado ya dijo todo lo que tenía que decir Hoy día se pronuncian los propios compañeros Quien sigue en el repechaje Lo sabremos en breves minutos más Ya volvemos De vuelta Ya Los bailarines están decidiendo Quien sigue en el repechaje Hay un voto El de Jorge Para Paola Hay un voto El de Raúl Para María Isabel Don Nelson Mauricio Pacheco Nelson Mauricio Pacheco ¿Por qué? Porque me gustó lo que hizo hoy No lo había visto nunca bailar flamenco Y me entregó Le puso ganas La ir y tal Así con compasión Y eso Súper bien Muy bien Pía te voy a pedir que te pares aquí Tú vas a representar el voto de Yamna No, aquí Aquí Pía, aquí Tú vas a representar el voto de Yamna Yabna Lobos Desde tu casa ¿Al tiro? Sí Ya por Paola ¿Por qué por Paola? Porque me gusta mucho como lo hace Quiero decirlo así Que la Iksa hoy día bailó súper bien De verdad que lo hizo bien Y está Está súper difícil para mí acá Y Por trayectoria Me decidí por la Paola Eso Y Pucha Eh Suerte a las dos De verdad Es súper complicado Entiendo cómo deben estar mis compañeros En este momento Y suerte nomás Que quede la La que tenga que quedar La mejor De verdad Un besito para alguien muy especial Un saludo a Pedro Martínez Que se mejore Por favor Gracias 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 Yamna Recupérate Nos vemos el lunes Muchas gracias Que te vaya bien Hay dos votos Para María Isabel Hay dos votos Para Paola Yo necesito Relajarme El público también Ella también Hacemos una pausa Y volvemos Ya volvemos Se lo vamos a cobrar ¿Cierto? Ya Queda poco tiempo Hay dos Votos Para María Isabel Hay dos Para Paola Moreno Hay un empate Por el momento Las razones Me las dan El lunes O terminando el programa Y las vemos el lunes Porque ya no queda tiempo Leticia Don Rodrigo Díaz Don Rodrigo Díaz Y Isabel Y Isabel Sobarzo Hasta el lunes Hasta el lunes Chao La fita Es el día Es el día de la Es el día de la Es el día de la